MC3, la faena, camino solo, yo, mañanera prensada, mucha prensada, la calle está pesada, la vida es pesada, mañanera prensada con pájaros que cantaban, el vuelo libre llevaban y el viento lo acariciaba, pensando el tiempo corre y yo sé que sin vivir se torna más oscura, así que me refugio aquí, ahí, allá, en la esquina del blanco, la faena, vecindario, los acontecimientos diarios, si yo puedo resistir y no consumo el sueño, yo sí puedo convivir, los dedos de maleza que me quieren convertir en esclavo que ve yo, soldado capitán, si no soy caballero y los hago yo primero, me relajo contentero, yo el producto galletero, te entrego de los buenos y un saludo al compañero de Real Temer Rap, del estilo subterráneo, la perfecta hermandad, gente, póngase a pensar un momen, si la vende no me compre, si me compre no la vende, así que gente, póngase a pensar un momen, que es mi campo marginal, muchachita era pesar, la competencia psicotencia se presenta por mi barrio, el traco transpirante, si te mata al necesitar y condenarlo, si mucha gente muere por ese maldito cabro, y tú no haces nada, donde estaba Hugo Paco Luis, un poco de Juan y yo puedo seguir, y si tú quieres que esto siga, deja como va siempre, por eso la gente no ve para su lado, si el bloque hasta la pasta puede salir matado, me gusta cuando callan porque están como ausentes, y escucha el receptor, que aquí el emisor, que tenga el comentario, para que se continúe, y es que esté libre de pecado, que me tira piedra ahora, respeto pa' los que lo entregan, a cualquier hora, respeto pa' los que lo entregan, a cualquier hora, a cualquiera del día, respeto varios, ajá, no ha cambiado nada, la vida sigue igual y me tiene más trampa, pero ganas emociones y muchas ganas, de llegar hasta el final, hasta el final, no ha cambiado nada, la vida sigue igual y me tiene más trampa, pero ganas emociones y muchas ganas, de llegar hasta el final, hasta el final, hasta el final de mi día, ¡Ramero! ¡Woo! ¡Bueno! 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 ¡Echire! ¡Pum!